Aquí llegan, aquí llegan y regresan con más fuerza que nunca y con el corazón abierto para entregarte toda la emoción ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No puedo ni protestar, salgo a las calles y un pinche policía me quiere apañar Por las tardes tan lluviosa, yo en el viento escucho tu voz Veo tu rostro en el agua, es tu mirada tan cómoda Una madrugada de diciembre, fría, tranquila y callada, las estrellas se asomaban y la luna miraban Al fondo de aquel callejón, tu parada frente a mí, sin imaginar lo que podría pasar Ahora mi sueño, hecho realidad Caminando por esa vieja extracción, empecé a recordar aquellas noches En aquel viejo andé, comencé a llorar A comprender que su amor ya no es para mí ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!